...tiempo para vivir más que el hoy. Viví cada día desde el amor y la conciencia. Estamos aquí para insistirle por un consulado humanista, que entre otras cosas, permita repatriar con dignidad los restos de los mexicanos para descansar en la tierra que los vio nacer. Para un mexicano, salir de su patria es casi como morir. El dolor de dejar la familia, de no volverla a ver, de no poder abrazarla es inmenso e indescribible. Lo sufre no solo el inmigrante, sino también su familia que se queda en el lugar de origen. El dolor de la separación causa en el corazón un daño imposible de reparar. Cruzar la frontera es casi como morir. Significa poner la vida en riesgo, enfrentando los chantajes de los coyotes, el peligro del crimen organizado y la migra. La frontera es el área del control y calidad de la mano de obra mexicana, donde los mexicanos más áviles, los que tienen fuerza física y mental, pueden buscar a satisfacer el mercado laboral americano. Integrarse a la vida americana es casi como morir. Llegamos con toda la voluntad a trabajar en lo que sea, sin saber inglés y en la mayoría de las veces pasando humillaciones, dejando sudor y sangre en los trabajos. Así nos vamos acostumbrando a una nueva sociedad. Vivir en la sociedad americana es morir poco a poco. Es integrarse, pero también es desintegrarse, alejar las raíces atrás. No tener documentos es como morir poco a poco. Conseguir un pasaporte que nos dé identidad y nos permita sobrevivir es a veces imposible. Para los más pobres que no hablan español y que no saben leer ni escribir. Así de frustrante resulta también tratar de conseguir una residencia legal en Estados Unidos. Para dejar de ser explotado y visitar a la familia en México. Por eso, es por lo que deseamos que la Cuarta Transformación llegue a los mexicanos en el exterior. Anhelamos no solo el derecho a un pasaporte, a una credencial de elector, sino también el derecho de ser repatriado con dignidad. Contando con la asistencia necesaria para el traslado de los restos a México. Que ninguna madre, padre, hermano o hijo sufra más por tener el cuerpo refrigerado en la morgue de sus familiares. Porque el espónsul general decía que no había dinero para los gastos funerales y porque tampoco tiene la habilidad administrativa para hacer repatriar con dignidad a los con nacionales. Se pide que los funcionarios públicos vengan a servir y no a ser servidos. Que se ocupen del encargo y no que se aprovechen del encargo para beneficiarse así mismo como es el caso del ex-cónsul Jorge Islas López. Una persona sin habilidades administrativas y diplomáticas que ha causado un caos dentro y fuera del consulado y que se caracteriza por ejercer violencia de género y por ser ineficiente. ¡Gracias!